Hay un hecho que me parece que debiera ser analizado y que golpea duramente a la dirigencia política. Un altísimo funcionario, Alperovich, gobernador, ex gobernador, está siendo denunciado por violación reiterada de una pariente sobrina que a la vez formaba parte de su equipo de trabajo, o por lo menos compartían oficinas. Este hombre tiene obviamente, como tienen los legisladores, inmunidad. Pero esa inmunidad no invalida el proceso, el rápido proceso. Pero como los políticos funcionan corporativamente, al tipo lo aguantan. Es un poco lo que decíamos nosotros acá, recién de los gremialistas, de la aduana, que participaron de un robo, pero como tienen inmunidad gremial, no se le puede hacer nada. El propio gremio debiera echarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, están partícipes de un robo. En realidad, a lo mejor no se los puede echar, pero sí se los puede poner presos. O sea, la parte judicial no termina. Por inhabilidad moral es la figura, digamos, que lo pueden aplicar, que permite la Constitución. En este caso es un escándalo de proporciones, porque hay una chica que lo ha denunciado, con una denuncia muy dura, muy fuerte, de violación con exceso carnal, en reiteradas oportunidades, tanto en su provincia como en Buenos Aires. Es estremecedora la carta. Es tremenda, tremenda la carta. Este señor la mencionó con nombre y apellido, violando su derecho a la reserva. Me da la sensación que la clase política, no toda, obviamente, es una runfla bastante difícil de defender, pero nosotros lo aceptamos. Aceptamos que exista este tipo de dirigencia política en la Argentina, que ahora no solamente afanan, sino de que no debiera participar de un cuerpo que decide leyes. No es que este tipo trabaja en la cocina de Lavacopas, con todo el respeto, en la cocina del Senado de Lavacopas, con todo el respeto que me merecen los Lavacopas. ...las elecciones para que no se la vincule con algo político. Por eso tardo en hacer la denuncia, para que no se la vincule con esto mismo que él está diciendo ahora, que es un chantaje. Y lo tremendo que no es que fue violada una vez, sino que fue vejada durante un año y medio, ¿no? Estuvo vejada desde el año 2017 hasta hace pocos meses, que ella podía zafar de su tío. Así lo dice en la carta, que podía, no sé, esperar de que él hiciera un viaje corto como para ella sentirse de vuelta protegida en su casa. La denuncia, si ustedes tienen tiempo de leerla, la van a encontrar en todos lados, es muy dura, es desgarradora lo que la chica denuncia. Es muy fuerte, es muy parecida, tal vez el tono es distinto a lo de la chica Fardín, pero hay allí un contenido muy similar. Acá me parece que es aún peor, porque hay un relato, hay un relato allí de una vejación reiterada de un hombre que ocupa un cargo público que fue gobernador, legislador, digamos, es el que debiera dar el ejemplo, claro, es el que debiera dar el ejemplo. Lo que agrava de Telma Fardín quizás es que era menor de edad, ¿no? Sí, era menor, era menor. Tenía 16 años y esta chica ya tenía 27, pero igual para el caso hubo una violación. Ahora, también he leído el fin de semana las declaraciones de Erika Rivas. Sí. Que, fíjense cómo estamos en una etapa donde empezar a comprender ciertas cosas son difíciles. Porque ella dijo, yo no sabía que en el medio del acto sexual se podía decir que no. Que ya empezaba, ya está. No te podía echar atrás. Una cosa increíble. Pero bueno, así fuimos evolucionando. Antes, bueno, se vivía de otra forma y otros conceptos diferentes, ¿no? Actrices argentinas emitió un comunicado contra el Perovic y apoyando también a la sobrina y una comisión de género dentro de lo que es el Senado que también se expresó. Muchos disfuncionarios de Twitter repudiando al Perovic y accionar y viendo qué es lo que va a pasar hoy. Bueno, esto es otro papelón de la política, pero un papelón grave. Papelón muy grave que habla, obviamente, del estado de degradación por la que está pasando nuestra dirigencia que pide a gritos una renovación, aire nuevo, caras nuevas, gestos nuevos. Necesitamos gestos nuevos y terminamos recibiendo gestos muy viejos, cada vez más viejos. Bueno, señores...